¿Cuáles son los historiales? Y hasta el último que soy, que ya van 1533 partidos que jugamos, tengo recortes de todos los partidos que jugó Arsenal. Y el máximo goleador fue, sin duda, y el mejor jugador que tuvo Arsenal fue El Torcandona. El Torcandona jugó 347 partidos, hizo 169 goles. Casi todos de cabeza, porque donde caía la pelota en el área, iba la pelota seguro que iba de él. Y bueno, yo a Arsenal lo quiero como si tuviera, lo que sé yo, un hijo. Porque yo siempre estuve ahí, y siempre lo fui a ver, y siempre lo comento. Yo me considero que soy uno de los hinchas que más partidos vio, y posiblemente que más partidos vio. Porque yo estuve, por ejemplo, 10 años y medio, los 10 años y medio primero, sin faltar un solo partido. Yo me casé en enero para no perderme ningún partido de Arsenal. Yo me considero el número uno, porque pienso que, y por lo menos, como mínimo, como techo, el 90% de los partidos. Porque Arsenal jugó 1533 partidos, y yo no creo que me haya perdido 150 partidos. Es imposible que me haya perdido tanto. Bueno, en esta camiseta me la regalaron los jugadores de Arsenal. Porque cuando salimos campeones en Mar del Plata, yo les había prometido que si al Senado salía campeón, íbamos a hacer un asado acá, en este quincho. ¿Y este equipo va a venir a comer en un asado en este quincho? Sí. Y Gustavo Brondona ya me agarró en un rincón y me dijo, acordate, que si salimos campeones nos tenés que hacer el asado. Gustavo, no hay ningún problema. Y sí, y este año ojalá que se dé y podemos hacer el asado nuevamente acá.